¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que te encuentres! Yo también estoy muy bien, gracias. Mucho gusto. Bienvenido a Dermatics. Recuerdo que por Instagram cuando agendaste me dijiste que no sabías cómo cuidar tu carita y querías que yo te ayudara, ¿verdad? Sí, enseñarte cómo limpiártela, a ver qué tipo de protector solar ponerte y recomendarte alguna cremita, ¿cierto? Sí, sí. Recuerdo muy bien, perfecto. Bueno, antes de comenzar, necesito que hagamos un registro súper rápido, ¿vale? Para que dures mucho tiempo más con Dermatics. Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Con Z, ok. Tu edad. Tu correo. Punto, ok. Arroba hotmail.com Listo, listo, listo. Nunca has utilizado protector solar. Te expones mucho al sol. Más o menos al día, ¿cuánto tiempo es el que pasas en el sol? Ok, ok. Ok, ok. Está bien. Muy bien. Esa información me sirve muchísimo. Mucho, 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 mucho. Voy a limpiarte tu carita, ¿ok? Estas soñitas me encantan. Porque son súper, súper cómodas. Las puedes llevar a cualquier lado. Te puedes limpiar tu carita donde sea y no te estorban para nada. Vale. Vale. Lo primero que vas a hacer cuando limpies tu cara es en esta zona. De aquí, para acá. De aquí, para acá. De aquí, para acá. ¿Ok? Cuando vayas al área de tu barbilla es así. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Igual de este lado, de aquí, para acá. De aquí, para acá. De aquí, para acá. En la frente, igual, para arriba, 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 para arriba. Y el cuello es súper importante que lo cuides mucho y que lo limpies también. Porque recuerda que la papada no sale y la papada se tiene que cuidar porque si no se nos hace horrible, horrible. Todos tenemos papada. Yo también, mira. ¿Ya viste? A ver, hazle tú. Entonces te voy a comenzar a limpiar tu carita. La frente, la frente, la frente. Siente como te la estoy limpiando para que después lo puedas hacer tú. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Ahora el cuello. Para arriba, para arriba. Todas las noches antes de dormir. Si no te quieres lavar tu cara, límpiatela con estas toallitas. Creo que te faltó un poco por acá. Un poquito por acá. Listo. Quedó sucia. ¿Por qué andabas en la calle? Te voy a regalar unas cuantas cestas. Aquí te voy poniendo las cosas que te voy a ir dando, ¿vale? Son bastantitas. Para que las guardes en tu bolsa y las saques cada que puedas. Noto que tienes algo como deshidratados los labios, medio cortaditos, como que súper resecos. Mira, te voy a poner esta mascarilla para hidratarlos mientras estás aquí, ¿vale? Me encantan estas mucho porque hidratan bastante. Aparte, huele muy rico. Ok, pongo el boquita normal. Normal, normal, normal. Y unos toquecitos. Toquecitos, 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 toquecitos. Ya quedó. Ahí vamos a dejar que absorba. Me dejas chocar tus pestañitas. Cierra tus ojitos, por favor. Por favor. Y ya está. Tienes las pestañas súper largas, te podría recomendar un serum para que te crezcan mucho más y las tengas más largas, pero pues no sé. Creo que las tienes muy largas, no sería necesario, igual te las podría engrosar un poquito, pero pues para que no gastes, quédate si tienes las pestañas hermosas, las pestañas más lindas que haya visto. En serio, en serio, de verdad. Este, a ver, me voy a acercar tantito a checar las líneas de expresión, ok. Necesito que le hagas así, que sonrías. Ok. Pues, para tu edad apenas te están saliendo. Sí, es que eso igual es por el sol, si no te pones protector solar puede que te salgan líneas de expresión prematuras. Sí, eso es lo que te está pasando. Ahora hazle así. Enojate, enójate, enójate, enójate. Sí, se ve que eres súper enojona, una persona muy enojona y eso no está bien porque se te está haciendo esta ruguita de aquí. Esta ruguita de aquí es por enojona, exacto. Así que evita enojarte, evita estar así todo el tiempo. Se me hace que eres de los que estás así todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué horóscopo eres? Híjole, esos son los más enojones. Yo tuve a un novio así y era tan enojón que dije, ¿sabes qué? Bye. Ojalá que así no te diga, pues, tu pareja, ¿verdad? Esas actitudes, cámbialos un poquito, no hay que ser enojones porque luego nos enfermamos. Y a ver, a ver, sonríe así. Hala, sí, yo sí, así, yo sí, así, yo sí. Ok, perfecto. Te voy a poner... Este gelcito hidratante que es para alinearse expresión, te las va a rellenar en un mes, se nota la diferencia. O sea que lo tienes que estar usando todo el tiempo. Cada que te laves la cara y te la tengas que hidratar, utiliza este, ¿ok? Y también te voy a recomendar este protector solar, es buenísimo y para tu tipo de piel. Tienes piel seca, por cierto, es buenísimo. Te la va a hidratar, te la va a proteger y así vamos a evitar que te sigan saliendo manchitas, ¿vale? Porque la pigmentación en la piel, al rato no la cobra y feo. Cuando seamos un poquito más grandes, el sol daña mucho más nuestra piel, nuestra carita. Entonces nos empieza a salir paño y el paño no es muy bonito. Nos causa mucha inseguridad. Vienen muchas personas aquí, de verdad, con el autoestima muy bajo por el paño. Y es muy importante que te cuides tu pielecita, te la laves, te pongas tu protector solar y tus hidratantes, ¿vale? Ok. Te voy a quitar lo que te puse en los labios. Te voy a poner de este. Te lo comienzas a poner aquí. Y lo vas difuminando hacia acá, la frentecita, tu nariz, tus mejillas, tu bigotito. Tu barbilla. Y tu cuello, recuerda que el cuello siempre para arriba, todo. Todo, 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 todo. Y después el protector solar. Y después el protector solar. Igual no tienes que utilizar gran cantidad. Igual en toda tu carita, la frente, las mejillas, los ojos alrededor, el bigotito, los cachetitos, tu barbilla y el cuello. Listo. Espero haberte ayudado mucho y que de ahora en adelante cuides tu bello rostro, ¿ok? Eres muy, muy, muy agradable de la carita. Tienes una cara muy lenta. Entonces, trata de cuidarla, ¿ok? No, no te preocupes. Ahí en recepción te van a poder dar todos esos productos. Bueno, el de las arruguitas y el protector solar, ¿vale? No se te olvide agarrar tus toallitas y echarlas a tu bolsita. No, sí, para que te limpies tu cara. Recuerda, recuerda, recuerda. La carita siempre antes de dormir la tienes que lavar siempre, siempre. Cuídate, cuídate mucho, ¿eh? Bye.